¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo unicornio arcoiris. ¡Empecemos a dibujar! Aprendamos a dibujar un unicornio. Dibujo sus lindos ojos. Luego su nariz y una boca sonriente. Le dibujo el pelo, su cuerno de unicornio y su oreja. Le termino el pelo aquí. Luego su cuerpo y sus cuatro piernas. Dibujo algunos corazones aquí. Y termino el dibujo con su linda cola. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestro lindo unicornio voy a utilizar los colores del arcoiris. Empiezo con su cabello. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Luego azul claro. Y morado. Le coloreo el cuerno de rosa. Para las formas de corazón yo uso el rojo y rosa. Ahora coloreamos su cola con los colores del arcoiris de nuevo. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Azul claro. Y morado. Rosado. ¡Gracias! Coloreo su cuerpo con este marcador menta. Y para sus cascos uso fucsia. Rosado. ¡Wow! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!